Zorua, o sea, te sale Zoroark directamente Ah, bueno, vale ¿Qué más da? Pensaba que salía Zorua y luego evolucionaba Zoroark Pensaba, no lo sabía En nivel 50 sí que es normal que salga ya Zoroark directamente Bien, 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 bien Vamos a echar un guardao Y al gimnasio de hielo Espero que Charizard esté delante, si está delante, ¿no? Lo está, bien Gimnasio de hielo Mola Es un poco más viejo de lo que esperaba Pensaba de lado que era más joven El entrenador también le cambié el nombre Tal vez le cambié la voz Que se cuece o mejor en fría, joven promesa Es la nevera más rara que he visto nunca Y no era tan grande antes El gimnasio de ciudad fractal se especializa en Pokémon de tipo hielo Pero vamos Que creo yo que un entrenador como tú ya tiene 7 medallas en su haber No necesita más consejos a estas alturas, ¿eh? Adelante, afrentar otro desafío de gimnasio A por ello, joven promesa A por... Esto no son las escaleras Esto son las escaleras Esto tiene pinta de que se va a mover en las tres dimensiones Esto es un cubo de rubis gigante un poco extraño ¿Puedo? No puedo andar por las paredes ¿Cómo? Ah, vale Solo puedo entrar por este Ella se enfrentará a mí Tendré que darle al botón y pasará algo Todas me llaman la reina del hielo ¡Ay! Snizzle Gatico No evolucionó el de Snizzle Sí, evolucionaba No sé por qué no lo evolucionaba A nivel 54 Que ya está bien Te voy a pegar un bocado Este, pues El Benny se parecía un poco a este Cloister Mierda Es también de agua Super amigo A ver, pero Era super defensivo Buenas Trueno no falla nunca Oh, ha fallado por fin ¿Cuántas veces ha tardado en fallarme Trueno? Que me ha fallado un montonazo Y las había clavado todas hasta ahora Bueno, Trueno Ahora sí Esta es la buena Y ya está Buen trabajo Pikachu Patinando voy Patinando vengo Por el camino Más referencias a canciones Que no pienso ya cantar Y esa me quedo Voy a darle a tu botón No te ofendas Ah Ya veo Cómo funciona la movida Entiendo Vale, vale, vale Vamos a luchar ¡Eh tú! Yo te voy a dejar Tieso como un carambano Sí, me alegro que falla el movimiento Porque era super raro Trueno usualmente falló un montón Y de repente Pikachu Lo había hecho todas las veces bien Hasta ahora Tenía curiosidad Por saber cuándo lo iba a fallar Por fin Hola pájaro Adiós pájaro Porque Trueno que tiene 70% ¿No? Si no recuerdo mal Aunque podría mirarlo No me costaría nada mirar cuánto tiene Pero voy a hacerlo ahora Mamosuay No quiero cambiar Pensaba que a lo mejor tendría algo que ver con lo de eso Lo de ser super amigos de verdad Lo digo sin coñas Voy a mirar a ver 80 casi Pensaba que 70 No debía confundir con algún otro movimiento En teoría una de cada 5 veces debería fallar Y ya llevo 10 o 12 por lo menos Seguro tronos tirados Al final que se había quedado tieso como un caramba No ha sido mi orgullo Vaya chasco Me pongo esa clave Está en la fuerza Y solo en la fuerza Supongo que sí, ¿no? Al menos aquí en un gimnasio Esto no me ayuda para nada Gira en la misma dirección Vale El puzzle es ligeramente más complejo De lo que me esperaba Aunque seguro que me tengo que enfrentar A los dos entrenadores por obligación En todas las ¿Me tomas? Ah, ya entiendo Ya entiendo, perdón Ya veo en qué consiste el puzzle Ha sido mi desliz Joder No espero, no Primero cambio el rosa Para poder tener entrada por abajo Joder Un momento Debo jugar con los dos botones Esta me da salida por aquí Vale Y por aquí también Ahora puedo cambiar el rosa Hasta que vea que allí en el otro lado Tiene el rosa bien Para poder escapar por abajo Aquí está Esto es lo que tenía que hacer Y ahora cambio el rosa Para poder tener el pasillo en medio Madre mía Esto está trucadísimo Ya está Puedo pasar Soy un hombre libre Eh, esto El amarillo es optativo No hace falta Ah, no Seguro que la única forma de poner eso Es que Quitarme el acceso por aquí Estefania me ha dicho alguna cosa Alguna cosa De la índole De vamos a luchar O te meto una paliza El anime no me lo estoy guardando Para terminar con los forzos artificiales Con el Con el entrenador Con el líder de gimnasio El anime no miro el anime Si apenas tengo Tengo tiempo No, no Desde últimamente no veo ninguna serie Ya prácticamente De ningún tipo Por falta de tiempo No gastaría mi tiempo Viendo la serie de Pokémon O sea Entre que se pasan Entre que se saltan por la torera Las cosas de Pokémon Sino que es como Guau Los combates son en tiempo real Por algún motivo Y esquiva Esquiva a Pikachu Es una orden que se puede dar Y la ejecutan Aunque Ahora técnicamente Se parece más al juego Porque el juego Yo digo Esquiva a Pikachu Y el cabrón lo hace Eh Cambiar de Pokémon No Va a ser de Hiel No O sea Vería otras series Que no serían Pokémon La verdad No Tiene interés Para mí Si fueran combates Pokémon Todas personas Oh mira Hemos encontrado En la mágica En mágico Valle Donde habitan Estos Pokémon Vamos a dedicar Dos capítulos Para decir Todo lo que De estos Pokémon De este tipo Específico de Pokémon Y la mitad de las cosas Nos las vamos a inventar Eh Jinx Mira Decía que iba a reservarme El anillo ígneo Para el jefe Pero Te lo has ganado ¿Veis que bien? Vaya Me han dado ganas De tomarme un buen sorbete Además La voz de Asketchum Me da repelucos Un montonazo Estaba claro Tengo que meter Ah mierda Está claro Tengo que acceder Al amarillo Por obligación Un Beartic Me gusta este Quiero ver si me puedo hacer Un equipo solo de osos Se podría ¿Cuántos Pokémon oso hay? Porque han metido al Panda Está el Beartic Está el El otro oso normal El de Creo que era de tercera generación Hay más Pokémon Que sean Osos Igual que a los ratas Eléctricas De la De todos los juegos Por hacer equipos temáticos Digo Ursin Snorlax No es un oso Ursalink Es eso Hay tres osos No hay más Oh Dios Me ha sacado un Vaniluxe Por favor ¿Cómo has caído tan bajo De evolucionar Al puñetero Helado Nadie evoluciona Al helado Helado debe ser Destruido Ey chicos Tenemos una clase Que mola Hielo Eh Hielo Tenemos Pocos Pokémon de hielo ¿Qué tal si hacemos Un Pokémon de hielo Que es una puta mierda? ¿Y qué tal si en la siguiente generación Hacemos otro Pokémon de hielo Que es una puta mierda? Yo pues macho Pokémon de hielo Es una clase que puede Molar Hacer un Pokémon solo de hielo Que no haga falta Que sea un helado Ni una Estalgamita Hielo Artículo no me lo hago un cojón ¿Por qué no lo tenéis por ahí? Avalancha Me gusta No sé ¿Hielo? Está maltratado Para mí ¿Hielo? ¿Podrían hacer Pokémon Que molan más? Avalancha Es de roca Testarazo El problema que tenía Es que me jodía un poco A mí mismo también Lo bueno es que Es un cojón de daño Fuerza No me la puedo quitar Porque es una MO Cago en Todo Creo que me voy a quedar Como estoy Me quedo como estoy Si eso ya Aprenderé Avalancha Después Con el aprendemovimientos El recuerdo Movimientos O como se llamara No me hace falta Ahora mismo Aunque es útil Pero bueno Que rabia me hierve La sangre Tanto Que podría retirar Hasta bloques de hielo Irónico Os voy a pagar Los humos a vosotros Vale Conecta con los dos Sí Bien Me he pasado al fin Así Me vale Buenas Voy a guardar ¿Cómo te va? A mi Charizard Le va muy bien ¿Quieres que te lo presente? Vaya Es más viejo De lo que pensaba Conjera Esto que iba a decirte Hombre Así ya caigo El hielo es duro Y frágil al mismo tiempo Qué frase Oh dios ¿De quién Es esa puta voz? Creo que he imitado un poco una voz Y no sé de qué Pues así será este combate En función de Con qué Pokémon Y con qué movimientos Me haga frente Si un adversario duro de roer O un Blandengue O sea Fuego O usa fuego Sí ya lo sé Eso no es nada malo Que no hombre Si lo sabré yo ¿Qué te estaba diciendo? Ah sí Que ya está bien de hablar Y vamos a entrar en acción A ver si equipo Pokémon tuyo O solamente a uno de ellos Edel Mola el diseño de la medalla Abomasnow Lo va a mega evolucionar Tío Molaría que mega evolucionara En los gimnasios Tío En los gimnasios Solo tres Pokémon Eres Un líder de gimnasio ¿Desde cuándo Las normas que se lo puedes utilizar A tres? Vale pues Esto va a ser Muy Pero que muy Violento Porque Te hago la contra Por cuatro Y pienso en mega evolucionario Es una ataque de 150 O sea Estás muerto Básicamente Eso es a lo que quiero llegar Joder Me he esquivado el ataque Me iba a destacar A ver Vamos a ver Vale No te No te hago un overkill De la hostia Pero comete un anillo Y dime por lo menos Y si Podría haber utilizado Poder Y se me ha olvidado De utilizar Poder Eso no Será lo último Es que ocurra Esto es granizo Crygonal Creo que era El que nos han utilizado Antes ¿No? Si Utilizas el mismo Pokémon Que ya han utilizado Uno de tus subordinados ¿Cómo has quedado tan bajo? Por esto muere Tiene tiempo de espera Sí Lo sé Me voy a quedar vendido Un turno Supongo que sea una ventaja Para él A Baluch No quiero cambiar de Pokémon Pero en este turno Me curaré Ah Es el hielo evolucionado Este es el cacho de hielo Al que me refería antes Oh no Estoy maldito Ah no Él está maldito Cierto Le ha bajado la velocidad Y le subía el ataque Que es Para él es bueno Porque no tiene velocidad Ninguna ya de por sí Bueno Me has regalado tu muerte Gracias Y adiós Wow Toda esa defensa física Que te has subido Te ha valido para mucho Fin Oh 65 las espadas Wow Me he quedado de hielo Que sí hombre Cualquiera que se derrite Ante tus soberbias actitudes Son las 8 y media casi Desde luego Tus Pokémon combaten Con una energía inelvidable Tienes un talento formidable Como entrenador Que sí hombre Te lo digo yo Tengo todas las medallas Medalla de ceber Es la medalla de ceber Te has quedado helado De lo increíble que es ¿Verdad? Con ella puedes hacer eso de Sí hombre Podrás hacer que todos los Pokémon Obedezcan tus órdenes Sin resistar Si lo sabré yo Esta medalla es Toda una muestra de valía Como entrenador sin par Ah y creo que también te mereces esto Jovencito Rayo hielo Me gusta rayo hielo ¿Qué te parece? Ni más ni menos que sí hombre Eso es rayo hielo Del que jamás he llegado a utilizar Contra ti en este combate Y usualmente Es como funciona Te cuento algo increíble De este momento Su presión es del 100% Y aún no hay más Alguna vez que otra vez Puede dejar un Pokémon adversario Congelado Sé lo que yo te diga Hombre Increíble A ver ¿Qué iba a decir yo? Ah sí Tiene un poco de Se olvidan las cosas ya Al viajar de Lo de eso supone fuerza Pero también fragilidad Lo mejor es ser flexible Más claro agua ¿No hay gimnasio de agua En esta generación o sí? Creo que no Y el agua es precisamente Un buen ejemplo Se puede moldear su estructura Segundo donde se encuentre Sin variar lo más mínimo Su esencia Big water my friend Ya ya lo sé Con ese carácter que tengo Yo no puedo ser tan flexible Y creo que por eso Me gustan tanto Los Pokémon de tipo hielo Ay Dios Se ha caído de por fin ¡Ey! Resolución No hace falta ¿Por qué están girando las piezas? Solamente para hacer bonito Solamente para hacer bonito Gracias por las MT Y las cosas ¡Ey! ¡Yuu! Así sale un gimnasio Con estilo Me gusta ese tío La liga haré La liga debería hacer Sin duda Pero creo que antes Me van a dar la brasa ¡Saludos! ¡Holo en promesa! Yo también creo Que poner a prueba Nuestra fuerza Y nuestra paridad Es muy importante Como se enfrente El tío este Contra mí Ya me voy a cagar en todo Pues bien Es el caso de los entrenadores La cúspide Ah vale Me vas a explicar De esas pruebas Está en la liga Pokémon Y aún tiene mejor ejercicio Pues eso no Ahora que ya tienes toda la media de gimnasio Lo suyo es Sí hombre Lo suyo es Prueba suerte en la liga Pokémon Que te lo digo yo Yo una cosa te voy a decir Si tienes una confianza Ciego con tus Pokémon No habrá límites Que no seas capaz de superar Vale Gracias Eh ¿Por dónde se va la liga? Porque nadie lo ha mencionado Yves es un Pokémon que Sí, sí, sí Yves es guay ¡Oh! Mierda Estúpido objeto Ven aquí Restaura todo Eh A ver Tengo que ir a la liga Pokémon No sé exactamente Dónde está la liga Pokémon Pero supongo que dar vueltas Como un imbécil Me llevará en algún momento A la liga Pokémon Así que empecemos A dar vueltas Como un imbécil Con estas Eh, hola Estoy andando No lo entiendo Estamos en sincronía Quieta Tenemos la misma personalidad Ya, ya, ya Por cierto Si fueran solamente gemelas Pero son Sopoteciento Yizos Vamos Son Han cogido el mismo diseño Para las gemelas En todo el juego Todas las gemelas Son iguales Entre ellas Y con el resto de gemelas ¿Me cambiaste un Jigglypuff Por mi Bizar Mierda No lo capture No sé por qué No lo capture Tuve que haberlo capturado ¿Qué remedio? Supongo que te lo he pedido En mal momento ¿Y tú? Un Pokémon congelado No puede hacer nada Porque es difícil Llegar a congelarlo Aunque es difícil Llegar a congelarlo Sí, la verdad Es que es chulo Ve al centro Pokémon Eso es una idea Y luego Y luego Llegaré Un poquito más Creo que el centro Pokémon Estaba por aquí ¿No? Al pasar del gimnasio Una ciudad ¿Cómo que una ciudad? Que me falta una ciudad Por ir todavía O sea Que continúe Hola No sé si he pasado ya por aquí Oye ¿Qué aspecto tenéis tanto tú Como tú Como tú Vivo ¿Sabes qué? Mi hijo tiene más o menos Vuestra edad También Emprendí un viaje Desde Pueblo Hace un tiempo De Pueblo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se fue a la otra punta Del mundo ¿Quién sabe? Lo mismo ha durado tanto Como tú Y ya estás de todo Un muchachote Tú no seas el padre De alguno de mis Colegas De Trobato O de O del otro O de Benny Si voy o vengo O si me quedo Eso a mí ya no me importa Mientras mi Pokémon Perme a mi lado Sé que podré follármelo Siempre que quiera Ya sé cómo funciona esto ¿Te podemos usar Escudo Tatami? No Y ahora ya puedo usar Cascada Es verdad Ya puedo usar Cascada Podría ir a la ciudad anterior A usar Cascada En la Cascada Porque algo habrá Con esto Sí que lo hice Así que No estoy seguro Qué hacer Si continuar Para adelante Y ver lo de Voy a ir primero Voy a ir primero A lo de la Cascada El problema Es que no tengo Ningún Pokémon Con Cascada Podría enseñárselo A alguien Pero es una Emeo No, entonces una Emeo Es una Emeo Dejadme comprobarlo Si Cascada es Emeo Siempre la puedo olvidar después Ese Emeo Desgraciados Que son Tendría que irme A olvidarla Al otro lado Pero Usa el mapa Voy Voy a ver el mapa Voy a ver Que tiene especial Ah, bueno Sí, si sigo adelante Llego hacia La calle Victoria Y eso Vale, vale He dado toda la vuelta Al mundo Y Y llego ya A la liga Pero voy a volver A la ciudad Atrás Aunque podría Volver Es como Todo también Lo aprende Froggy Vaya, no lo sabía La Cascada Estaba prácticamente Por aquí No He visto una cosa Mierda, no Hay que dar Más rodeo Un Weeping Tú sabrás Amigo Seguro que lo han hecho Ada Dios santo ¿Por qué? Lo que voy a hacer Es otra cosa Estaba más cerca La Cascada De la Ciudad Que de Que de la Ruta No, voy a volver a la ciudad Estoy haciendo un poco el tonto Voy a hacerlo bien Voy a usar vuelo Voy a volver a la ciudad Y al que le voy a enseñar Cascada Va a ser A mi Al que lo va a aprender De todas maneras Porque le voy a enseñar Cascada igualmente Que es de mi segundo equipo Amillalados No sé si hay que curar a la gente Por si acaso lo hago Y sacada Amillalados Ahora Esperad un momento No Dejarme ver Sacar al Pokémon No le voy a enseñar Surf Así que Voy a quitar Yo que sé Al Eucario Que por algún motivo Como es negro Lo quitamos siempre Esto está lleno de mierda Tú que haces aquí Vete Joder A la caja 6 Bien Mi Yalados Mi querido Kraken Le voy a enseñar Cascada de todas maneras Porque Es lo suyo Es de ataque físico Y Yalados Es de ataque físico Y es de ataque de agua En otras palabras Le viene cojonudamente bien Y se lo iba a enseñar De todas maneras Así que Aprovecho Y pa' ti No tendré salpicadura Todavía ¿Verdad? No Se la quité Ciclón Es una mierda Vale ¿No había un frocky En la caja 1? Puede ser A lo mejor Hice a huevos A lo mejor Me lo hicieron En algún intercambio Puede ser que algún Pokémon de intercambio De estos random Me haya ido a la caja 1 Y no me haya dado cuenta No lo sé Puede ser que tenga Un frocky por ahí No lo he mirado Tampoco es que importe demasiado O a lo mejor Juanpe me lo cambié Porque estaba haciendo Frocky A ver si le salían Shinnies Y por alguna cosa En algún momento ¿Dónde llegaba A hacer surf? Aquí No Estaba más adelante Entonces Vale Vale A ver A ver A ver En la cascada Quiero usar Cascada Sí Tengo que cambiar De Pokémon Mola la animación De cascada Solamente es una MT Pero Avalancha Un momento Avalancha Bueno Mira Ya se lo puedo enseñar A Avalancha Al que no se lo he enseñado antes No merecía Absolutamente nada la pena Es una MT Bueno No está mal Pero No hay nada más Por lo menos Me he quitado la curiosidad Oye Bien Voy a ¿Dónde está el centro Pokémon? Por Dios ¿Cómo me he podido perder En el pueblo este? Vaya Vamos a ver Joder No me acuerdo Dónde está el centro Pokémon De verdad Joder Aquí estaba antes De las escaleras Mala memoria Vale Estaba aquí Y aquí está Vale Voy a cambiar al Pokémon Vuelo otra vez Y etcétera Listos Quería comprobar Lo de Quería comprobar Eso Volvamos a la última ciudad Ciudad fractal Y ahora Vamos Vuela Me vais a disculpar un momento Esto Tengo que Irme un segundico Ahora mismo vengo Ya estoy de vuelta Perdonadme Tenía que orinar 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 En mi 05 Cascada Teníamos que ir A ver Donde demonios Está La liga Pokémon Liga Pokémon Matar Pokémon Dios santo Que a gusto Me he quedado ¿De qué ¿Qué estábamos haciendo? Sí Eso Ir a la liga Pokémon Un momento Antes esta ruta Hay otra puerta Ah claro La puerta de por abajo Era por Era por El Por donde ya fuimos A los de la ciudad De los Pokémon Esta ¿Señor? Pagá Bajo ¿Señor?